No podrás nunca abandonarlo, aunque esté derrotado lo seguirás, aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, qué palabra con más misterio, qué palabra con más incógnitas, qué palabra con más, nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, destino, a cada uno nos tocó uno, un destino, es un camino que no se ve, pero emprendes, sin darte cuenta, sin saberlo, vas llegando, aunque te falte a veces la fuerza, lo sigues, el destino, no podrás nunca abandonarlo, aunque estés derrotado lo seguirás, Aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, muchas veces estarás convencido, de que eres tú el que marca el camino, que nadie puede cambiar tu voluntad, pero el que te guía y te lleva adelante es el destino, si vences o no, te ganan en tu larga o corta vida, no es porque tú seas fuerte o débil, no es porque tu voluntad lo pueda, existe solo una razón que te lleva, el destino, qué palabra con más misterio, qué palabra con más incógnitas, Nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, el destino, nunca podrás abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el camino te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empujar, es el destino. No podrás nunca abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, qué palabra con más misterio, qué palabra con más incógnitas, nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, destino, a cada uno nos tocó uno, un destino, es un camino que no se ve, pero emprendes, sin darte cuenta, sin saberlo, vas llegando, aunque te falte a veces la fuerza, lo sigues, el destino, no podrás nunca abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, muchas veces estarás convencido, de que eres tú, el que marca el camino, que nadie puede cambiar tu voluntad, pero el que te guía, y te lleva adelante, es el destino, si vences o no, te ganan en tu larga o corta vida, no es porque tú seas fuerte o débil, no es porque tu voluntad lo pueda, existe solo una razón que te lleva, el destino, ¿qué palabra con más misterio? ¿qué palabra con más incógnitas? Nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, el destino, nunca podrás abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el camino te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empujar, es el destino, no podrás nunca abandonarlo, aunque el ánimo te hunda, aunque el ánimo te hunda, aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, ¿qué palabra con más misterio? ¿qué palabra con más incógnitas? Nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, destino, a cada uno nos tocó uno, un destino, es un camino que no se ve, pero emprendes, sin darte cuenta, sin saberlo, vas llegando, aunque te falte a veces la fuerza, lo sigues, el destino, no podrás nunca abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el ánimo te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empuja, es el destino, muchas veces estarás convencido, de que eres tú el que marca el camino, que nadie puede cambiar tu voluntad, pero el que te guía, y te lleva adelante, es el destino, si vences o no, te ganan en tu larga o corta vida, no es porque tú seas fuerte, o débil, no es porque tu voluntad, lo pueda, existe solo una razón, que te lleva, el destino, que palabra con más misterio, que palabra con más incógnitas, nadie sabrá nunca lo que va a pasar, todo eso se encierra en una palabra, el destino, nunca podrás abandonarlo, aunque estés derrotado, lo seguirás, aunque el camino te hunda, caminarás, algo que nunca ves te empujar, es el destino, el destino.